Y hoy llegamos a Villa Gobernador Galvez, después de recorrer, lógicamente, Figuera, Pavón, Arroyo Seco. Hoy el tema, hablándolo con la Secretaria de Gobierno Municipal, Victoria Culazo, los temas cuáles fueron. Así es, hablamos con ella sobre la inseguridad y los operativos vehicular en la localidad. Vamos y compartimos la nota. A través de la mesa de coordinación con el Ministerio de Seguridad que venimos llevando desde hace, del inicio de la gestión provincial, hemos delineado distintos tipos de operativos. Tenemos algunos operativos puntuales en algunas zonas, sobre todo en los recorridos de algunos transportes públicos, en donde hemos tenido muchos conflictos y cambios de recorrido. Así que hemos hecho varias reuniones entre la UTA, entre Rosario Bus y personal del Ministerio de Seguridad y Gendarmería, para poder delinear algunos operativos y controles puntuales en algunas zonas que nosotros consideramos más calientes. La verdad que eso ha disminuido un poco la presencia de algunos hechos. Estamos trabajando con el poco personal que tenemos de la policía y con los pocos comandos que tenemos, pero bueno, poniendo sobre la mesa los pocos recursos que tenemos, vamos diagramando diariamente las necesidades que va teniendo la ciudad, que son muchas. Usted habla de pocos recursos, ¿alcanzan? No alcanzan, tenemos pocos móviles, tenemos una gendarmería que tiene un destacamento acá, que hoy la realidad es que muchos de sus móviles están yendo a sus operativos a Rosario y durante el día no los tenemos. La verdad que nos preocupa que el intendente en cada una de las reuniones donde va plantea lo mismo, que nosotros podemos poner toda la buena voluntad, podemos poder pensar distintos tipos de estrategias, pero que si no tenemos los recursos es muy complejo llevarlos adelante. Así que reiteramos nuevamente este pedido. Igualmente nosotros los fines de semana estamos haciendo operativos con personal nuestro y de gendarmería, operativos de alcoholemia, operativos de control a algunos comercios. La realidad es que se viene trabajando. No alcanzan, pero nosotros venimos trabajando. Si parecen golondrinas buscando la primavera, encabezando va Mario, apuntalando esa meta. Que lindo verlos llegar, contagian con su alegría, mi pueblo tiene esa magia, la juventud tiene vida. No todos son bailarines, no todos son folcloristas, pero enseñan simplemente poniéndole alma y vida. No todos son bailarines, no todos son folcloristas, pero enseñan simplemente poniéndole alma y vida. Ni pueblo ganar死 por la verdad. Ni pueblo ganarine.